Rubén, te pido que por favor me devuelvas la llamada lo antes que puedas, ¿ya? Camila, sorry, pero si no te contesta la tercera, significa que está realmente en algo importante. Necesito saber dónde está. Déjame. Está solucionando un caso, obviamente. Nada importante. Bueno, ¿y tú sabes qué caso es? No tengo idea. Tendría que inventarlo. Si quieres te invento el nombre de un cliente. Hola. Hola. Permiso. Rodolfo. Patricia. Lo siento mucho. Joaquín. Trabajamos muy poco tiempo juntas, pero al conocerla me di cuenta que era una persona que dejaba huella. No se merecía la salvajada que pasó. Mi más sentido pésame, Joaquín. Mira, tú ya tienes los pasaportes. Me llegaré a partir. No, porque yo necesito tiempo. Necesito tiempo. ¿Tiempo para qué? Bueno, necesito tiempo para que mi mamá salga libre. Y que ojalá eso sea muy, pero muy pronto. ¿Sabes qué, Victoria? Mira, te voy a pedir que te vayas, por favor, ¿ya? Yo me voy a quedar cuidando el vejito. Es que me pidieron a mí que me hiciera cargo. Sí, te pidieron a ti porque no había nadie más, pero ahora estoy yo. ¿Estás feliz con tu abuelita? ¿Cómo no? ¿Estás feliz con tu abuelita? Victoria, ya tenemos suficientes problemas en esta casa, ¿ya? Y tú sabes que mi papá no está cómodo contigo. A ver, Camila, si yo me voy de esta casa, me llevo a mi nieto conmigo. ¿Me estás vigilando? No. Yo me entero de todo, Valentina. De todo. ¿Ah, sí? Sí. Por arte de magia. Porque creo recordar que te pedí expresamente que no me pusieras a esa empresa de seguridad que contrataste encima. No lo voy a hacer, no te preocupes. Bueno, pero quizás sería mejor. No, 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 nada de mejor. Yo valoro demasiado mi privacidad, entiéndolo. ¿Para qué? ¿Para ir a tomar desayuno con ese mocoso? ¿Para encerrarte con lindacio? No sé a qué. ¿Para eso? ¿Quieres saber por qué fui a tomar desayuno con ese mocoso? Sí, me encantaría, fíjate. Porque no soporto un segundo más el ambiente que se respira en esta casa al lado tuyo. Convivir contigo es un desagrado constante. Estás siempre atacándome, celoso, desconfiando de mí. Convivir así con alguien es lisa y llanamente imposible, Julián. Ahora no estamos buscando a los padres de Valentina y Alana, sino que solo a su madre. ¿Y eso por qué? Porque Ismael Rumián murió en México hace unos años. Y la que quedó a cargo de toda la operación fue su mujer, Natalia Pérez. Entonces ahora estamos detrás de una mujer. Y no cualquier mujer, sino que una mujer sumamente peligrosa, que fue capaz de ocultar su identidad durante 20 años. ¿Joaquín? Permiso, voy a ir a saludar. ¿Me permite? Claro, claro. Pasión. Pensa por feliz. Yo ya estoy cansada de darte oportunidades. Te voy a dar una más. O cambias. O esta relación se acaba para siempre, porque ya a esta altura no le hace bien a nadie. Disfruta 12 meses al precio de 8. Ingresa a megagow.cl ¡Mega Go!